Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo Soy pasajero, camino sin miedo Hoy, voy a arrancar lumos a tu cabeza Tirar buena vibra en toda la tierra No quiero más guerras, ni un mundo de mierda Soy el que en una mañana gris Quierra verte sonreír Soy como fuego, camino sin miedo Cangrejo sin mar Es cierto, del papo al lecho hay un largo estrecho Ya no me parles, si es que no veo Quisiera contarte también lo que siento No es, no es pecado querer disfrutar Tenerte aquí solo una vez más Soy sincero, es lo que siento Petrobras sigue innovando Por eso el Diesel Podium que ya conocías Cuenta ahora con un sistema de triple filtrado Que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección Además cuenta con aditivos exclusivos Que le otorgan más potencia a tu motor Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras Con sistema de triple filtrado El mejor diésel, mejorado Me siento yo Ser quien sos y nada más 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 No hace falta pintarnos las caras No hace falta negar lo que amas No hace falta No hace falta No hace falta negar lo que amas Bueno estamos ya con el Monseñor Si te puedes presentar a la cámara por favor Para toda la gente Yo soy Benito Espínola Sacerdote con 50 años de vida sacerdotal He trabajado también acá Parroquia del Espíritu Santo Por 21 años Y entonces ahora ya Con los años que llevo Ya estoy ya Como se suele decir jubilado Con ministerio libre Pero sigo aportando algo Para las parroquias Y sigo ayudando En la forma que uno puede Como ingresar Monseñor A la iglesia Queremos mostrarle a todas las personas La belleza de este lugar De esta iglesia Que tiene aproximadamente Cuantos años Bueno y todo esto es bueno Saber de que Villarrica Tuvo su origen en el Guairá Actualmente estado de Paraná Brasil Si 14 de mayo 1570 Pero luego Por la adicción De los bandigrantes paulistas Tuvieron que emigrar para acá Estuvieron por el camino Por eso llaman Ciudad Andariega 50 años Hasta establecerse En este lugar Cerca del Y eso Y eso fue En 1682 Y desde ese tiempo Hasta hoy Sigue acá Nunca ha cambiado ya Después de haber llegado acá Esta iglesia Esta iglesia Está asentada ya Desde el año 1862 1683 Comenzó la Un año después de haberse llegado acá Comenzaron la construcción Ah ok 1683 Si 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 De esta iglesia Si mismo Y ese tiempo Pero era una iglesia Un poco diferente de esta El tamaño Si El tamaño Si no No cambió Pero Era de distinta manera La Estos pilares Eran de De madera no más Como también Las galerías Tenían horcones De De madera Y ciertamente Que llegaba De aquí Hasta No hasta Donde se ve el retablo Sino mucho más Para acá Donde se ve el piso A nivel superior Hasta ahí llegaba La iglesia La iglesia primitiva Y era también Más 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 bajita Y todo eso Fue así El comienzo Por mucho tiempo Estuvo así Recién En 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 La última década Del Siglo pasado Mejor dicho Siglo antepasado Que se comenzó La Remodelación De Esta iglesia Y Consistió Primero Primero La construcción De aquí Del frente Y de la torre En Los últimos años De Mil Ochocientos Noventa Y tanto Hasta 1913 Se terminó La 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 construcción De la torre Y Y Luego ya Se pasó Hacia El fondo La parte actual Del presbiterio Se amplió Para allá Y Se hizo Toda esta parte Un poco De la cruz De La Cabeza de la cruz Y También la parte De la sacristía Eso fue La ampliación Este Este altar Monseñor ¿De qué época es? Y de la primera Época Esto estaba acá En este mismo lugar Esta parte Y este Este retablo Se trajo De misiones Y Era Más Más El retablo Más alto Pero para poder Colocarse En ese lugar Donde está Tuvieron que recortar Para abajo Tenía más nichos Tenía más nichos Entonces Ahora tiene tres nichos No más Pero antes Tenía mucho más Y Y Eso es lo que se hizo Precisamente En esta remodelación Que se hizo De Mil Del 890 y tanto Hasta el 913 Que es Donde viene Este retablo Desde acá Llevaron para allá Y Se hizo todo Toda esta parte De la cruz Y Después la parte De la sacristía Y Todo eso también Luego Iba Cambiándose También Un poco más Que Había quedado Este retablo De De La Virgen Inmaculada Concesión Estaba acá En esta parte Y Otro de la Virgen Del Rosario Estaba allá Antiguamente Se llevó aquello Pero se quedó Se quedaron Estos altares Acá por mucho tiempo En 1950 Por ahí Se llevó esto Y esto ya En En 1980 y tanto Se llevó a A ese lugar Donde está Esto Tiene también su propia historia Digamos así Eso Se tuvo que traer Se consiguió De Europa Para traer Para acá Se tenía La imagen Pero no Se tenía Este retablo El retablo Se trajo después Esta imagen Era de la Antible iglesia De los franciscanos Aquí había una Una comunidad De franciscanos Donde ahora está La actual Municipalidad Ahí mismo Tenía su Su iglesia Y ahí estaba Esta imagen Muchas otras Imágenes también Se habían traído Acá porque Ustedes saben Que el otro Francia Mandó a sus casas A los franciscanos Como eran extranjeros Entonces Se quedó La iglesia Sin poder Atenderse Entonces se tuvo Que Traer Mucha La imagen Acá En primer lugar Y luego Carlos Antonio López Que Mandó orden Que se Llevara A otra iglesia Que se habían construido Como Callate Felipe de Cardoso Se mandaron Para allá también Y esto se quedó acá La imagen Y el retablo De donde se había traído Y el retablo Y el retablo Se trajo De Europa De Europa De Europa se trajo Sí Así es Y esto es lo que Ya últimamente Precisamente En el tiempo Que yo estaba por acá Se hizo el cambio De lugar Se trajo para acá Y hablando Del santo patrono De Sí La ciudad de Villarrica Y eso también Hubo un Un cambio Ante Antes Era San Antonio Abad Era el Se tenía como patrono Pero fue ya Ya por 1816 Que se había Puesto como Como patrono Pero Luego con el tiempo Estudiándose la historia Se No tenían No tenía que ser ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo Es el que Realmente Es el titular De la De la iglesia Como también De toda la diócesis Como también En el nombre De la misma De la misma ciudad Entonces Ya desde ese tiempo Y ya Se tenía Luego del principio El El símbolo Del Espíritu Santo Como es la paloma Entonces Ya en el tiempo Entonces Es la Villa Villarrica Del Espíritu Santo Porque fue fundada La ciudad En ese día Así es Queremos agradecerte Monseñor Por Por Este Momento Histórico ¿Verdad? Momento Explicativo De esta hermosa iglesia De esta hermosa ciudad Y Todos los años ¿Verdad? Que fueron sucediendo Todo lo que tuvo que mudarse Villarrica Para establecerse finalmente En este lugar ¿Verdad? Así mismo Yo de mi parte También les agradezco Que De esa forma También tiene Una trascendencia cultural Lo que ustedes están haciendo Para Conocimiento De mucha gente Que No van a poder venir acá Ni van a escuchar nada de esto Sino que mediante ustedes Sí Van a De su casa misma Van a poder Informarse mejor Para nosotros Es muy importante Que Que la historia Tenga Tenga un Contenido ¿Verdad? Y este contenido Es importante Para la cultura Y de hecho Todo esto que yo dije Está en un libro De la diosa César Villarreal Espíritu Santo Y acá Está toda la historia De toda la parroquia Y principalmente De aquí De la catedral Así es Muchas gracias Bueno Muy bien Lejos Sin mar Es cierto Del papo al lecho Hay un largo Trecho Ya no me parles Si es que no veo Quisiera contarte También lo que siento No es No es No es pecado Querer disfrutar Tenerte aquí Solo una vez más Soy sin ser Seguimos con la profe Miriam Dabalos Que en este momento Te atajo tu cartera Profe Que en este momento Nos va a hablar De lo que es La iglesia De Casapá Si La iglesia San Pablo De Casapá Ya no es la antigua El retablo Si Fue incendiada Esta iglesia Y gracias a Dios El retablo Se salvó En que época En que año Fue incendiada esta iglesia Profe No hay historia escrita De fecha Pero si Fue Prácticamente Rápido Fue el incendio Dentro de 1600 Probablemente Bueno La primera iglesia Tenia orientación De este oeste Si Era totalmente Hecha de Madera Piso de ladrillo Techo de Tacuarillas Barro Y paja Palmeras Dicen Pero es paja Entonces Esa fue la incendiada Dentro de 1600 En 1700 Comienzo Fines de 1600 Comienzo de 1700 Si Se levanta Una nueva iglesia Que es esta Modificada Si Pero ya Tampoco es esta Esta es de En 1939 40 Se inauguró oficialmente Esta iglesia Que vemos ahora En 1944 Fue la inauguración oficial Ya una iglesia terminada Ya totalmente Ya totalmente Con orientación Cambiada Ya totalmente Hecha De De material Cocido Totalmente Reestructurada Gracias a quien Estuvo Estuvo Siendo presidente De la república Así como dije Carlos Antonio López Le tenía a su hermano mayor Francisco de Paula López Como organizador de pueblos Y él Solicitó El que solicitó Porque estaba totalmente En ruina Y hasta La reconstrucción Sería Era peligrosa Totalmente Una iglesia Reedificada Reedificada No No restaurada Sino que Reedificada Reedificada Y ahí Se contrató A pedido De su hermano El presidente Contrató A un maestro De obras Manuel Domex Entonces Él Recomendó Que esa obra Que sea Totalmente Demolida La iglesia Pero No se le escuchó Solamente Se apuntaló Totalmente Apuntalada Y ahí Comenzaron A reedificar Por abajo Cambiaron Cimientos Levantaron Paredes De ladrillo Cocido Y porque Generalmente Las hechas Por los franciscanos Y los nativos Eran de barro Que poca resistencia Tenían Entonces Constantemente A la historia Y a Juan de Paula López Sí Francisco de Paula López Francisco de Paula López Hermano El presidente Hermano mayor De Carlos Antonio López Que vino Como organizador Y ahí Vemos Acá Según cuenta La primera iglesia Tenía Bajo el pórtico Tenía La música Una Una Música Que Se utilizaba Con el piano Etcétera Etcétera Este retablo Es Este retablo Es antiguo Data de la primera De las primeras épocas De fundación De Cajazapa A partir de 1607 Comenzó La fundación Y la organización Del pueblo En un comienzo Se llamó San José De Cajazapa En honor a su primer santo patrono Pero actual santo patrono Es San Pablo En honor a Francisco de Paula López Que él decidió ponerle su santo patrono Como fecha Como santo patrono de Cajazapa Entonces San Pablo el santo patrono San Pablo es actual Y San José era el primer santo patrono Vemos que es una Un retablo Si Un retablo totalmente hecho de madera de cedro Madera de cedro Policromada Policromada Y con láminas de oro Como vienes que hace rato Ahí está plasmado en el sagrario En la flor del Burucuya Son columnas salomónicas San José San Pablo San Blas Santo Domingo de Guzmán La Virgen del Rosario Y San Francisco de Asís Son bultos Hechos de tronco De árboles Me imagino que son también estos Como en todo el Paraguay De una sola pieza De una sola pieza son Por eso son bultos No son pintadas No son maderas pintadas Son bultos de sal Son obras de arte Que están Dignos de ser He visitadas Realmente evaluadas A un nivel artístico único Era por ser de una sola pieza Hechos con manos indígenas Con maestros Seguramente los maestros españoles Los padres franciscanos Porque realmente es una maravilla Ver cada Cada santo Cada bulto Cada imagen Es original Se conserva su poligromía En forma original Fue restaurada Dos veces cuenta En los archivos De que fue restaurada En el año 1886 Y en el año 1982 Fue restaurada Por un grupo De profesionales A cargo de la Arquitecta Esta profesora Estela Rodríguez Cubero Con el equipo Del MOPC Y un grupo De mujeres restauradoras Está la profesora Petrona Villagra Y todo ese grupo De personas Que están todavía En el Instituto Superior De Bellas Artes Fueron responsables De la restauración Por eso se mantiene todavía De túneles No tenemos nada acá, ¿verdad? De túneles No quisiera hablar Porque no hay Ningún escrito Pero sí Hay una No sé si es una Versión Que corre así como Somos, ¿verdad? De pueblos Que no escribimos Hablamos Y no está escrito Hay que investigar Puede ser que Pero hay versiones también Hay versiones porque ¿De dónde viene esa versión? Porque al país Bolaño se le Se le consideraba Como el hechicero de Dios Está ahí la La historia del lago De Ipacaray Ipacarayacue Que él bendijo Y paró el agua También en Cazapá Hizo brotar el agua En una época De mucha sequía Brotó el agua Y se le decía Que era un país Saltamonte Porque tenía su sotana Larga y saltaba Era todo monte Bueno, y entonces Dice que él Aparecía y desaparecía Era el hechicero de Dios De repente allá Y se cree que hay Varios túneles en Cazapá Se cree Es cuestión de Seguir investigando Porque cosas Hay Cazapá Todavía no se descubrió Del todo su historia Se sigue descubriendo Se sigue descubriendo Gracias a esta Doctora Margarita Durán Estragó Que fue la Que hizo tesis Sobre la historia De Cazapá Y entonces Ya le debemos mucho Y una iglesia muy linda Muy linda Como decía Una iglesia Muy bien conservada Muy linda Conservada Y admirada Por muchos Ahora por nosotros Así que espero También sea Admiración de los paraguayos Cuando vengan a Cazapá Observen El programa De lo lindo que es Cazapá Y su iglesia Tenía dos altares laterales Que ya Me están Gracias Igual Me siento vivo Me siento yo Me siento yo Ser quien sos y nada más Ser quien sos y nada más Ser quien sos y nada más No hace falta pintarnos las caras No hace falta negar lo que amas No hace falta No hace falta Tiene de donde vengo a ir es campestre Tiene sudor en mi tierra En su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus Con un diseño revolucionario Para que disfrutes de una pantalla infinita Y te sumerjas en otra dimensión De imagen y sonido El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad En el que solo vos podrás Desbloquearlo con tu mirada Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus En las tiendas oficiales Y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay Galaxy S8 Sin límites Unbox your phone Soy las canciones de un maneco enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo Soy liberal Soy febrerista al colorado Soy de la trigo Nos cruzamos justamente cuando estábamos viniendo a Villarrica Nos cruzamos con varios omnibus de extranjeros, ¿verdad? Sí Y con respecto a la llegada de extranjeros ¿Ves más que antes? ¿Cómo está eso? Realmente hay mucha más presencia de extranjeros acá en la zona Por la riqueza natural de Villarrica La riqueza histórica Tenemos toda esta zona del Huituruzú Que es muy visitada, por cierto Y también la parte histórica de Villarrica Con su estación, su catedral, su museo Todos estos lugares emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad de Villarrica Le gustaría mostrarte acá una piragua Es una canoa Que fue rescatada por el doctor Ramiro Domínguez En el año 1960 aproximadamente De donde por acá le tenemos Acá tenemos Esta es una canoa Una piragua Que fue donada por el doctor Ramiro Domínguez Fue rescatada en una localidad denominada Tuna Hacia el Cerro de Huituruzú Acá dice Obsequio de Azucarera y Tuna Al Museo de Huituruzú Descubierto por el doctor Ramiro Domínguez En la cordillera del Huituruzú Lugar denominado Tuna Sobre el Arroyo Cristal Noviembre de 1964 Probablemente era un sistema de transporte De los indígenas, ¿verdad? ¿Y es una pieza? Sí, es una pieza ¿Es una sola pieza? Una sola pieza gigante, grande, ¿verdad? Bastante grande Sí Y es una de las reliquias, una de las collas también de nuestro museo Por lo visto funcionó porque estamos hablando de algo bastante pesado Bastante pesado Que seguro Flotaba Flotaba porque era un negocio muy pesado Estamos hablando de, quiero hacer un poco un conteo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis metros aproximadamente Seis metros de largo ¿Y esas puertas? Son puertas antiguas de... De una casa de nuestra ciudad de Villarrica, ¿verdad? O sea, son también puertas donadas por... Lastimosamente muchas edificaciones históricas fueron derrumbadas, ¿verdad? Incluso la propia casa de Ortiz Guerrero La casa que era de Natalicio Talavera No se tuvo, diríamos, ese apego a lo histórico Y no había todavía en aquella época una legislación fuerte Que de repente respaldaba la conservación de los edificios históricos ¿En qué época aproximadamente fue derrumbada la casa de Manuel Ortiz Guerrero? Ya Ortiz Guerrero fue ya en el 80, década del 80 Había ya una ordenanza municipal pero no se cumplió Lo de Natalicio Talavera fue la década del 70 Y así sucesivamente muchas casas importantes antiguas fueron derrumbadas Entonces, de todas esas casas derrumbadas fueron recastándose algunas puertas, alguna ventana Y eso es lo que tenemos acá en exhibición, ¿verdad? Que son también parte de la reliquia histórica de nuestra Villarrica del Espíritu Santo Queremos agradecerte, profesor, por tu tiempo Y por hablarnos de la rica historia de esta ciudad Que fue fundada, repetimos Por Ruiz Díaz de Melgarejo En la zona del Guairá Un 14 de mayo de 1570 Y este edificio histórico fue construido por don Carlos Antonio López 1842 hasta 1867 En 1867 cuentan de que en este patio Los chicos hacían la formación La arenga del maestro Fermín López Y de aquí salieron y se fueron hasta Piribebui Y acostan O sea que es un edificio emblemático, histórico para nuestro país Así mismo Gracias, bicho, por visitar la República del Guairá La República del Guairá Muchísimas gracias Antes de pasar a otro punto de esta ciudad Quiero aplaudir a estos niños ¿Dónde están todos los niños que vengan? Porque como ustedes saben Cuando nosotros estamos grabando Necesitamos silencio, ¿verdad? Y los chicos O sea, los chicos es difícil decirles que se mantengan calladitos Y se mantuvieron callados Por mucho tiempo Hola chicos Yo quiero aplaudirles Ustedes se quedaban calladitos Mientras estábamos grabando Muchas gracias a los niños Una tarea difícil es decirles a los chicos Se callen Porque los chicos no están para que se callen, ¿verdad? Los chicos tienen que hablar Tienen que divertirse Pero Se quedaban calladitos ¿Cómo les decíamos cuando grabamos? Bueno, pueden ver ¿Qué están haciendo? Estamos dibujando ¿Qué estás dibujando vos? Yo estoy dibujando Una pintura Que se llama Tinkerbell Tinkerbell ¿Se acuerdan ustedes de Tinkerbell? Acá está Ella está haciendo una rosa ¿Cómo se llama tu rosa? No sé ¿Eh? ¿No sabes todavía? Tiene que ponerle un nombre a su rosa Está dibujando un perrito ¿Y la profe? ¿Ahora de acá? ¿Qué tal profe? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Bueno, contanos un poco ¿Qué están haciendo los chicos en esta mañana? ¿Vos estás? Ah, no estoy filmando Ah, ¿se está filmando? Ahí está Ahí está Contanos profe ¿Qué estás haciendo en esta mañana? Y como es el día de la madre Está llegando Los niños Ponen feliz día a mamá Le llevan un regalito Para su mamá Son nenas muy guapas Todas se portan bien Le hicieron mucho caso No te persiguieron Sí Fue una tarea Difícil Pero lo logramos ¿Verdad que sí? No te portaste bien también ¿Sí? Él creo que es más bien Te portaste Sí Bueno, ahí está Este video Ahí está el video Para la profe Lindo recuerdo De esta mañana ¡Aplausos para la profe! ¡Aplausos para la profe! Mezclando las guitarras De Berta y Cancio Nacen estos arpegios De Ñanduti Con la sonrisa tibia De un río más Petrobras sigue innovando Por eso el Diesel Podium Que ya conocías Cuenta ahora con un sistema De triple filtrado Que garantiza Una mayor vida útil Del sistema de inyección Además Cuenta con aditivos exclusivos Que le otorgan Más potencia a tu motor Dale a tu vehículo El Diesel Podium De Petrobras Con sistema De triple filtrado El mejor diésel Mejorado De los vestuarios Que fue negado Al Gran Santa Cruz Atájupis La gente Bueno, en este momento Seguimos nuestro recorrido En esta ciudad de casa Para profe Y llegamos al oratorio Que está dentro del cementerio El oratorio de San Roque ¿Verdad? Sí, este es el único oratorio De San Roque Que se conserva En la actualidad En su estado original en toda la cuenca del Río de la Plata. Ya no existe otra. Es única y nos sentimos orgullosos porque en Caazapá quedó esta todavía. Esta data de las primeras épocas de fundación de Caazapá. Fue la primera iglesia. Tal vez en forma simultánea se construyeron las dos iglesias, pero la primera en ser usada es la del San Ro. Cuando eso no estaba rodeado del cementerio. El cementerio estaba allá alrededor de la iglesia San Pablo de Caazapá. Después el cementerio se ubica alrededor de este oratorio. Alrededor de este oratorio porque como que San Ro que es protector de los enfermos, de las pestes, bueno y tal vez ellos tenían sus reglas de donde edificar un oratorio en honor a San Ro que. Entonces construyeron acá y pero fuera de la del trazado urbano de Caazapá. O sea, están a las afueras de Caazapá. Porque Fray Luis Bolaños trazó una ciudad bien cuadrada. Bien ordenada la ciudad de Caazapá. Bien ordenada, bien cuadrada, bien ordenada y entonces este ya está en la afuera de Caazapá. Y como se vio la necesidad de reconstruir la iglesia de San Pablo, entonces ordenaron ya que el cementerio se mudara en este lugar. A partir de 1840 el cementerio se habilita aquí y entonces esta capilla, este oratorio se ve rodeado de, queda dentro del cementerio. Como les decía, la construcción esta no es la primera. Porque como bien sabemos, verdad, que los franciscanos no utilizaban piedras. Entonces, constantemente tenía que ser restaurada. Pero gracias a Dios, esas restauraciones hasta hoy se siguen haciendo. Este techo, por ejemplo, antes de entrar en la, en la, en el retablo, este techo, gracias a la empresa Yacineta, a la Evi, tenemos este techo así restaurado. Porque estaba en ruina total y en el 2002, gracias a unos proyectos que presentamos ante la, ante esa binacional, entonces fuimos escuchados y se, acabamos de restaurar todo. En el 2016 se hizo la, la última parte de este techado. Se siguió las mismas reglas, tacuarilla, barro y teja. La mayor cantidad de tejas y de maderames volvimos a utilizar. Las no, las que ya no servían fueron. Reemplazadas. Reemplazadas por otras nuevas. Bueno, y hoy también tenemos el honor de, de compartir con una descendiente de las residentes, queremos que esté presente, doña, y agradecerte que esté con nosotros. Genara, viuda de Cardoso. Residenta, de quinta generación. Quinta generación de las residentes. Porque las abuelas María José Liserio, los labreles, la mamá nos decían que seponsen. A mí, a mí, es un реально saber, porque tiene que abrir. A mí, 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 a mí. La alfereña, ya era comisario, policía. Entonces, a mí, a mí, me iba a llevarle a un lugar para que no me iba a ir. Entonces, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me iba a dejarla a las peores. pero no sé qué es el terreno. Y me gustan depender de la abuela. Y me gustan depender de la abuela. Y me gustan depender de la abuela y la descendiente. Y me gustan depender de la abuela, y a la abuela, y a la de la abuela. Quinta generación. Y por nada. Se nota la diferencia. Recién estuvimos en San Pablo, en la iglesia de San Pablo. Y este es el oratorio en honor a San Roque. Como bien dije allá, que la pintura es totalmente diferente. Este fue el primer retablo que hicieron los nativos con ayuda de los profesores o de los maestros españoles. Entonces, se ven ahí los santos, por ejemplo, son tablas pintadas y totalmente hechas en madera de cedro también, al igual que el de San Pablo. Y vemos acá los santos de abajo. Este es Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. La misma cosa que allá, porque ellos tenían los dos, ¿cómo es que se llama? Las dos congregaciones. Tenían como soporte para la evangelización en el Paraguay. Y en el centro estaba el busto de San Roque, que fue robado el 28 de abril de 2011. Lastimosamente, hasta hoy no tenemos nada de él. No sabemos, no hay ninguna información referente. Cada parte pintada de este retablo, porque son policromías, pero es del zumo, vaya a saber, de alguna raíz, de algún fruto, de algún tallo, hoja, porque esto se elaboró acá. Sí. ¿Cómo? Se mantiene hasta la fecha. Se mantiene hasta la fecha. De las flores, se hacía un... Se mantiene, se mantiene. Pero la fecha, que es San Roque, es la original. Ahí se nota, ahí se ve la fecha. Es el soporte, San Roque Pirenda. Esa es la fecha. Y ese es original todavía, porque es San Roque. Sí, porque el maestro es San Roque. El maestro es San Roque. ¿Cómo un fuerte meal? Ah, ¿Cómo un fuerte meal? No, que sea el 9 años tengo ni mongas, te interés cosas a las hierbas Llegó la hora de comer y yo tengo que caer con algo así que muchachos y señoritas Le pongo la Coca-Cola Hora de almorzar ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable Volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas Coca-Cola, sentí el sabor Mezclando las guitarras de Berta y Cancio ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos Conflutica Y esta bandera es la bandera de Cazapa, del departamento de Cazapa Como toda bandera tiene que tener un escudo Allá se ve el escudo, es la flor del Murucuya Rodeado del campo verde que representa los bosques naturales de Cazapa Y cinco olas que representan los cinco ríos que bañan el departamento Los ríos Tebicuarú, Tebicuarumí, Capillibarú, Pirapó y Upetú Y dice, leal y generoso pueblo de Cazapa Dice, porque cuando la corona se vio en aprieto Fue el que mayor de divisa mandó a España, Cazapa ¿Por qué no me voy a sentir orgullosa de ser cazapeña? ¿Te parece? Me encanta la historia de Cazapa Ahora es rica con la historia Solamente ahora es descuidado y mí O falta la, por el cuidado de mí O falta el valor a mí O falta la pirapide O falta la pirapide O peña de la saca Con la tía Ari, que tu mamá ya lo conseguí con los proyectos Efectivo el problema Efectivo el problema Un mostrador antiguo también de los antiguos almacenes Lo que ustedes... Lo que ustedes... O díde acá, perdón... Sí, don Miguel Pangracio Miguel Ángel Pangracio Un jurista sin igual, vivo hasta hoy Con cantidad de libros y gracias a los libros escritos por este señor Estamos en este lugar Y hemos recuperado parte de nuestra rica historia de Cazapa Mucha historia se pierde porque nadie escribió algo Que es lo que vos decís, doctor Miguel Ángel Pangracio ¿Verdad? El no haber escrito muchas cosas en la historia Hace que se pierdan las fechas fundacionales Que es un tema que no solamente pasó en Cazapa Hay otras ciudades, pueblos del Paraguay que también tienen lo mismo Entonces, qué importante que es escribir Escribir Y dejar a... Y no tenemos esa costumbre No somos de escribir No somos, digo, me incluyo también No somos y me incluyo de leer mucho y de escribir De escribir, sí Nos cuesta Sí Y Bolaños, él mismo había dicho, el fundador de Cazapa Es digno de llorar con lágrimas de sangre Este descuido de no haber escrito nada, dice Sí, es doloroso Es doloroso Pero sí, tenemos algo que mostrar todavía a las generaciones Hay mucho que mostrar, profe Hay muchísimo Yo creo que este museo histórico de Cazapa Fray Juan Bernardo Se merece la visita de los paraguayos Que un fin de semana vengan Son aproximadamente 3 horas, 3 horas y media en vehículo No está lejos de lo que estaba antes, ¿verdad? Hoy las rutas están realmente muy lindas La ruta octava, toda asaltada Así que pueden venir a Cazapa y disfrutar Claro que sí De una ciudad que ofrece No solamente el museo ofrece más atractivo Y quiero despedir la nota hablando del burucuyá La flor del burucuyá Ustedes tienen como símbolo la flor del burucuyá ¿Qué es el burucuyá para Cazapa? Y el burucuyá ¿Por qué esta flor, verdad? Sí ¿Por qué el origen del burucuyá? Sí, a la llegada de los franciscanos encontraron una zona totalmente floreciente Cubiertas de flores de burucuyá Y entonces curiosos y deseosos de conocer esa flor Entonces dijeron, bueno, vamos a plasmar Hasta en el sagrario está plasmada esta flor Y para Cazapa Un símbolo fuerte Un símbolo fuerte Al hablar de la flor del burucuyá El burucuyá conoces Una fruta El flan que hace mi mamá del burucuyá Lo más rico que hay Sí, entonces, sí Bueno, y esta es la bella flor del burucuyá La fruta deliciosa Algunos dicen baracuyá Baracuyá, sí Y le dicen también chirimocha Otros Pero para nosotros es burucuyá 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 Para Cazapa Gracias, Fabián Gracias a usted por venir Muchísimas gracias Estoy feliz Un gusto de conocerte Y gracias por mostrarnos lo lindo de Cazapa y de los Cazapeños De tener un museo Gracias a ustedes Estoy feliz Aveitereí Pase aquí bien Porque ese es el saludo que nos identifica En Cazapá El saludo es paz y bien Paz y bien Es como que ayer se fue el país volante de acá Gracias Gracias No importa el lunes o si es feriado No importa el día si está nublado No está jupi mi mano a la visera Catamoyo yace en Baracambí Al gran Emiliano Y a su trece Tuyutí Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De Marco Debris Al Maracapú del Cambay Echeverría Y a la inmortal voz De Marco Debris